Bueno, empezamos. En esta clase de morticidad fina empezamos con la doctora Bianca y con el señor bombero Erick Lionel. Nos van a mostrar sus implementos para trabajar. A ver, le voy a banclar a Bianquita y voy a buscarle a mi Erick Lionel. Déjeme un espacio. Ya llegué, Erick Lionel. ¿Encontraste el casco, Erick Lionel? Bien. Eso. Uy, mire. Vea qué importante. Gracias por compartir, Bianca y Erick Lionel, esos instrumentos para el trabajo de sus papitos. Muchas gracias. Bravo. Eso. Vea ese casco más grande que mi Erick. Está muy bonito. Debe ser muy, muy fuerte porque para proteger la cabecita de papi cuando trabaja. ¿Verdad, Erick Lionel? Eso. Muy bien. Gracias, mi amor, por compartir. Y Bianquita, el estetoscopio que tú tienes, en cambio, hay que cuidarle mucho porque tiene que estar listo para cuando oímos el corazoncito, ¿verdad? Gracias, mis preciosos. Muy amables por compartir. Listo. Ahora, yo le pedí a usted que buscara una media, ¿se acuerda? Ya me he hecho de ropa y conseguí una media porque vamos a hacer una dinámica con una media. Muy bien, Michelle ya la tiene. Vamos a practicar envuelvo, desenvuelvo. Vamos, envuelvo, desenvuelvo. Sí, los que no tienen la media, mueven las manitos. Ya. Listos. Vamos, otra besita. Aquí está la media. Envuelvo la media, desenvuelvo la media. Envuelvo la media, desenvuelvo la media. Listo. Del centro, mire, uno estiro, uno estiro. Vea, uno estiro, uno estiro. Michelle, tienes que conseguir una media de papá, Michelle, porque esa no nos alcanza la tuya. Vamos, uno estiro, uno estiro. Listo, mis preciosos. Vamos con el video para aprender la dinámica. A ver si lo aprendimos. Vamos, listos. Envolviendo, desenvolviendo, estira, estira, pam, pam, pam. ¿Qué pasó, Dylan Armas? Otra besita. Envolviendo, desenvolviendo, estira, estira, pam, pam, pam. Estamos cantando. Espera un ratito, vamos. Zapatero, arremendar, los zapatos sin parar. Arriba. Zapatero, arremendar, los zapatos sin parar. Muy bien. A ver, foto, foto con la media, foto con la media. Dígame, Erick Leónel, ¿qué pasaba? Póngale la media, póngale la media. Estírele, estírele para tomar la foto. La media creo que está muy dura, muy dura, que no le puede hacer girar. Está muy pequeña, creo, mi amor, tu media. Listo, sonría con la media. Estirada, estirada, eso. Una, dos, ¿dónde estás, Lían? Veo tu techo, nada más. Tres, la foto. Eso, ya les envío, ya les envío. Listo, preciosos. Gracias, ya aprendimos una nueva dinámica. Ya, escuche, escuche. Tiene que ser una media larga, ¿sí? Para que sea más cómodo moverla, ¿verdad? Porque si es una media corta, no la pueden volver. Si es una media pequeña, menos. Así que listo. Bueno, mis amores, vamos. El día de hoy vamos por la fila cuatro de nuestra rejilla. Hola, dígame, mástreme, por favor, su rejilla. Le decía que hoy empezamos con la fila cuatro en nuestra rejilla. Tengo uno, dos, tres colores y ya conseguí un nuevo color. Voy con el mismo proceso de hacer el cosido, ¿sí? Saltándome un cuadrito, nada más. Al terminar esta semana, esta muestra, ya vamos a empezar a hacer palotes la próxima semana. ¿Listo? Recuerde que si usted solo tiene dos colores, no pasa nada. Con esos dos colores va a ir alternando una fila sí, una fila no. ¿Listo? Entonces, voy a calificar en este momento las rejillas. Así que cada uno me va a ir mostrando dónde está para yo poder calificar la rejilla. Hecho. Voy a ir en orden de lista. Usted va a ir escuchando su nombrecito y me va a mostrar así la rejilla. Que yo pueda mirar en qué filita está. ¿Listo, mis amores? Vamos para allá. Voy a ir calificando porque la próxima semana ya nos toca las evaluaciones. Entonces, como yo les evalúo a ustedes a diario, yo tengo un montón de notas de ustedes. ¿Listo, mis preciosos? Vamos para allá. Empiezo con Eric Leonell. ¿Dónde estás, Eric Leonell? Muéstrame tu rejilla, por favor. A ver, voy a irles anclando, ¿no, mis amores? Déjeme encontrarle a Eric Leonell. Déjeme encontrarle mientras usted está trabajando. No pasa nada. Usted sigue ahí trabajando y me va a ir mostrando la rejilla. Eso, ahí queda Eric Leonell. Estás perfecto trabajando. Muy bien, muy bien. Tiene 10, Eric Leonell. Me voy con Dilan Matías. ¿Dónde está mi Dilan Matías? Lo sacado. Dígame, princesa. Sí, mamita. Sí, ahí está perfecto el tamaño de los palotes. Muchas gracias, mi Ainoana. Ahí tiene 10, mi amor. Felicitaciones. Muy bien. Voy a ver quién más califico, a quién más califico. A ver, ¿dónde estás? Solo veo el techo de tu casa, Liam. ¿Dónde estás? Perdido. Ah, ya te encontré, ya te encontré. Ha sido la cámara que está mal puesta. Muéstrame la rejilla, mi amor, por favor. Para calificarle. Póngale en la cámara la rejilla. Eso. Oh, estás empezando. ¿Qué pasó que no has trabajado, Liam? Ya le pongo una notita al papi. Hay que igualarse. Mire, mi amor. Observe, por favor. Mira, Liam. Mírale a Clau. Liam. Mira. Hay que hacer cuatro filitas. Sí, mi vida. Ya le mando foto, papita, ahorita. Gracias, mi rey. Muéstreme, muéstreme para calificarle. Liam. No te veo, Liam. Pon, por favor, la cámara. Eso, muéstreme, muéstreme los palotes. Estás haciendo de otra forma. Dale la vuelta a la rejilla, Ambar. Dale la vuelta. Mírale, mírale, así, mira. Mira. Así y dale la vuelta así para poder ver. Se han puesto otra muestra. Dígame, Erick, Leonel. ¿Qué ha pasado? Mucho cuidado. Pongo la rejilla, le pongo en la barriguita. Y en la tarde, ya sabe usted, cuando esté aburrido y diga, ¿qué hago, qué hago? Dice, ay, tengo que hacer la rejilla. Y va a hacer un poquito, un poquito hasta que termine toda la fila. Listo, preciosos. Se fue la rejilla. Nos despedimos. Un excelente día. Estoy feliz. Tengo solo buenas notas porque tengo chicos muy trabajadores. Y eso está perfecto. Felicitaciones. Nos despedimos. Chao, chao, chao. Mañana volveré. Me voy a descansar y por la tardecita el deber haré. Chao, chao, chao. Mañana volveré. Que Dios los bendiga. Una linda tarde. A comer todo, a portarse bien y a ayudar en casita. Linda tarde. Chao.